de los medios de comunicación, muy buenos días. Servidor Alfredo Miñera, secretario de Comunicación. Tengo el gusto de presentarles a las personas que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa a la que les agradecemos a todos ustedes su asistencia. Encabezando estos trabajos, por supuesto se encuentra el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, el ingeniero Mario Vázquez Robles. Nos acompaña también el diputado Eliseo Colquán Fernández. Nos acompaña también el coordinador de los regidores, ingeniero Jesús Valenciano García. Contamos con la distinguida presencia del coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Estado, el licenciado César Gustavo Jauregui Moreno. Nos acompañan algunos expresidentes municipales de nuestro partido, entre ellos el ingeniero Horacio González de las Casas. Contamos con la presencia también del ingeniero Mario Mata Carrasco y la distinguida presencia también de nuestra diputada en el Congreso local, la diputada Daniela Álvarez. Para iniciar los trabajos de esta rueda de prensa, me permito cederle el uso de la palabra al presidente del Comité de Educación Estatal, el ingeniero Mario Vázquez Robles. Gracias a los liderazgos que han sido debidamente presentados por ese respaldo que otorgan, gracias a los liderazgos que han sido debidamente presentados por ese respaldo que otorgan, a nuestro partido, a los medios de comunicación pendientes por favor que transmitan lo que el partido quiere en este momento establecer y comunicar a la ciudadanía deliciense y a la militancia del PAN aquí en del ICERN. El Partido de Acción Nacional desde octubre pasado expresó que había la intención de llevar a cabo un proceso extraordinario para una condición extraordinaria del Estado de Chihuahua. Desde un principio se habló de métodos alternos, de la posibilidad de encuestas y otros instrumentos cuantitativos y cualitativos para valorar cuál de las figuras de los personajes destacados del partido podría o debía encabezar por parte de Acción Nacional el esfuerzo para la candidatura al gobierno del Estado. El PAN se puso como propósito a sí mismo lograr una candidatura muy sólida en un líder, hombre o mujer, que tuviera por una parte el respaldo total de su militancia y por la otra el respaldo también de los ciudadanos del Estado completo. Se fue caminando el Consejo Estatal por el 63% de sus votos, una mayoría inmensa del Consejo Estatal optó por el método de designación para el candidato a la gubernatura de Chihuahua. Método de designación que implica mecanismos objetivos de medición respecto de los aspirantes. El propio Consejo Estatal asumió esta decisión y colocó algunos criterios a valorar para la definición. criterios objetivos, encuestas y mediciones, consulta a los ciudadanos y consulta a la militancia. Una serie de entrevistas también a los aspirantes de parte del órgano facultado para el tema de la designación que es el Comité Ejecutivo Nacional a través de su comisión permanente. En la última reunión la semana pasada, con los aspirantes y el presidente Ricardo Anaya, los aspirantes todos aceptaron respetar el proceso, confiar en el proceso y sujetarse al resultado derivado de este mismo proceso. El presidente Ricardo Anaya garantizó la igualdad de oportunidad a los actores políticos que pretenden la candidatura, ofreció la comunicación abierta a cada uno de los aspirantes. que dicho sea de paso, desde octubre o antes, habían sido expuestos a la opinión pública en voz propia como aspirantes a la candidatura. Es decir, en igualdad de circunstancia, equitativamente en la participación en este proceso. Acordamos en esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en el acuerdo de todas las partes, de todas, sin excepción, el día que este fin de semana se levantarían las consultas y encuestas, tanto a nivel interno como a nivel externo en todo el Estado. Y que esta semana, que está iniciando, a partir del miércoles serían llamados los aspirantes a entrevistas con una comisión que exprofeso realizó la comisión permanente. Para finalmente, como se planteó en el Consejo Estatal del partido, antes del 5 de febrero, tener el nombre de la mujer o el hombre que encabezará el esfuerzo de parte de Acción Nacional por la Gobernatura de Chihuahua. En ese momento estamos a punto de definir quién será el candidato. No hay una definición previa, lo atajo categóricamente. La definición se dará derivada del resultado y de la ponderación de los factores que aquí se han señalado y que son parte de un proceso en el que todos estuvimos de acuerdo, tanto institucionalmente el partido como los propios aspirantes. El Partido Acción Nacional hace un llamado, el directivo estatal hace un llamado a la militancia en Delicia, a los ciudadanos de Delicia, a mantener la unidad porque lo que tenemos como responsabilidad política es mucho más grande que cualquier deseo personal. El partido está consciente de lo que ocurre en Chihuahua. Un gobierno señalado y denunciado por corruptos. Un gobierno que ha desatendido el tema de la seguridad. Un gobierno que es ineficaz ante la situación de desigualdad que viven los chihuahuenses. Eso es lo que hay que cambiar en Chihuahua. El PAN asume esa responsabilidad y se asume como la fuerza política en Chihuahua que puede derrotar en las urnas altas. Y que debe hacerlo para favorecer el desarrollo de nuestro Estado. para ir al gobierno, sí al Ejecutivo, pero también al Legislativo, a cambiar de fondo, de tajo, las condiciones que tiene Chihuahua actualmente. Y lo hemos dicho una y otra vez. Hace falta reformar nuestras leyes en el Estado. Enfatizando en la prevención y en la sanción de la corrupción. La actual y la futura. Enfatizando en la transparencia como el antídoto más eficaz en contra de la corrupción. En la rendición de cuentas totales. En la participación ciudadana activa y efectiva en las decisiones del gobierno. ¿Por qué hemos sido víctimas los chihuahuenses de decisiones unipersonales que benefician a quien está en el poder y no a los chihuahuenses? Por eso pues, el énfasis también en la participación ciudadana que deben de tener los chihuahuenses en las decisiones, en la priorización de las acciones de todo tipo que deba tener el gobierno en los próximos años. Esa es la gran responsabilidad que tiene el partido y está mucho más allá de intereses particulares. Es el bien común de los chihuahuenses lo que llama acción nacional. Las decisiones del partido son de cara a la sociedad. Abiertas, transparentes. Que son decisiones tomadas para favorecer a esta fuerza política que puede regresar la alternancia de Chihuahua y con la alternancia, la mejora de las condiciones de vida de los chihuahuenses, que finalmente es el propósito último. Un llamado pues, insisto, a los deliciense, a los chihuahuenses, todos, a los militantes del partido acción nacional, a cerrar filas, a cerrar filas con el partido, con el propósito único de presentar, además del programa, además del programa y todo el respaldo moral, ético que representa acción nacional en su forma de gobernar, además de eso, que presentemos a las mejores mujeres y hombres, a las mejores, a las que tengan capacidad, a las que en este momento sean bien recibidas por el ánimo popular y que representen el ánimo de acción nacional, la visión humanista que tiene acción nacional. Agradezco mucho a ustedes, medios de comunicación, el transmitir este mensaje, el transmitir este mensaje a todo delicia y, por supuesto, sin dejar de agradecer a los regidores del ayuntamiento aquí presente, a Manuel Villanueva, a Manuel Carreor, a Gaby Peña, participan de esta rueda de prensa. Aquí estaremos con Delicias, con el pan de Delicias, pendientes, presentes, en la resolución de la problemática y en la potenciación del esfuerzo del partido acción nacional en Delicias, que tiene que refrendar residencia municipal, diputación local y sindicatura, que sea por el bien del partido, pero sobre todo por el bien de Delicias y por el bien de Chihuahua. Muchas gracias. Vamos a entrar a un proceso de respuestas y respuestas. Con todo gusto, adelante. Buenas tardes. Su servidor Ernesto Lima de la Región Digital. Habla usted de un proceso que han iniciado desde octubre en donde se van a aplicar de acuerdo a lo que usted plantea los lineamientos que establece su partido. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. Un militante, el cual fue elegido popularmente en Delicias para presidente municipal, militante panista, que toma la decisión de competir para la gubernatura de nuestro estado por su partido. ¿Cómo es posible que al tomar una decisión y también al pedir permiso para poderse ausentar y hacer esto, no sepa o desconozca y que por eso es la razón de su renuncia ante ustedes, de que esos cambios vienen y él toma una decisión que ahora lógicamente lo deja según las encuestas que se han dado, lo deja fuera de esto? ¿Por qué no supo él con anticipación de estos cambios? Bueno, yo le puedo decir que todos los aspirantes de su momento estuvieron informados es más, participaron de las decisiones que el propio partido ha tomado. Junto con los militantes se firmó un documento, todo el mundo sabía, no sé, los medios de comunicación han de recordar también los presentes aquí, se hablaba siempre de encuestas y de buscar a qué candidato o candidata que tuviese el mayor respaldo popular y por supuesto sin dejar de tomar en cuenta para nosotros es muy importante lo que opinan los militantes, lo que quieren los militantes en la acción nacional. ¿Qué tal a vosotros? licenciado Sergio Gómez de Grupo Radio Mediartida y Antena Noticias dos cosas, presidente hace días usted felicitó a Marcelo González por renunciar al privado felicitar a Jaime Beltrán, esa sería una primera pregunta, y la otra, ha hablado usted de la posibilidad de las alianzas con el PRD Jaime Beltrán en unos minutos también ha dado una rueda de prensa y va por el PRD, sigue usted en la misma posición de bienvenida a las alianzas el PAN debe estar abierto a las alianzas lo ha dicho, lo dijo desde aquella mesa de octubre desde octubre, el PAN está consciente de que las fuerzas de cambio en Chihuahua deben unificarse, pero las fuerzas de cambio, que no se confunda que no se confunda porque en Chihuahua hay solamente dos opciones, dos solamente o es el PRI con sus aliados, con sus cooptados o es el PAN y cada quien debe tomar la opción que le merezca mayor congruencia es la lucha por derrotar al PRI que ama el gobernador en Chihuahua y uno decide dónde está frente, proponiendo un cambio profundo en Chihuahua o con ello solamente dos opciones políticas en el caso en el caso de González en un ambiente periodista en donde nadie se atreve a cuestionar nada por lo menos debe de resaltarse el valor yo no sé lo genuino de su separación no me meto a ese aspecto en el caso de Jaime Ventral respetable su separación no la me partió pero finalmente él está y ha asumido el papel que quiere asumir que quiere asumir en los próximos en los próximos años y cada quien tendrá que pagar por recibir créditos respecto a sus decisiones Buenos días Oscar Rodríguez de teoría de la CIFE ¿Cuál es la finalidad si ya se ha dado a conocer toda esta situación de la convocatoria de la forma de trabajo de la forma de elección ¿Cuál es la finalidad de Nueva Ruta volver a venir a decir a Dlicias las razones de esta convocatoria de este proceso interno? Bueno yo hace un día no estaba en Dlicias si queremos bordar sobre este tema insistir en este tema insistir en que el proceso del PAN sigue sigue y tendrá un resultado muy próximo dar la certidumbre por vía de ustedes medios de comunicación a los chihuahuenses y a los delicenses de lo que está ocurriendo tener claridad respecto a estos temas creo que el Partido Acción Nacional entendiéndose como un instrumento de los ciudadanos y como un ente de interés público tiene la obligación será en todo el Estado y en todo momento que sea necesario virtualizarlo ¿el rinocino? ¿el rinocino? ¿el rinocino? Sí Sí Sí, gracias Buenas tardes de la señora Rivera a sus órdenes y esta mexicana señor nada más comentarle o qué le dice usted al señor Borges Ortibel en el sentido de lo que comentó de que la renuncia de Caimón del Grande Río se debía a una falta de liderazgo refiriéndose propiamente a su persona esta norma En el partido respetamos las opiniones de sus militantes es su opinión el partido lo que quiere es tener las mejores condiciones políticas posibles en la próxima elección y para eso estamos trabajando se respetan las decisiones perdón las opiniones de cualquier militante nuevamente se vio Ernesto Lima tocando el punto de las reformas electorales para este 2016 hace algunos días se presentó por ahí una carta en los medios y en las redes sociales por parte de la doctora Bella Aguilar donde hace un reclamo directamente a su área que es la presidencia estatal del PAN en relación a que a ella la hacen a un lado y cuando la ley lo establece que tiene que ser mujer hombre porque ahora a ella no le dan la oportunidad y la rechazan yo quiero ser muy explícito en esto las decisiones del partido no las toma Mario Vázquez ni siquiera como presidente las decisiones de todo el partido han sido tomadas por los órganos facultados para tal efecto órganos colegiados con decisiones de mayoría o incluso de mayoría calificada por algunos temas las condiciones políticas de delicias analizadas por el partido por la por la comisión expresamente formada para ello determinó y propuso al comité directivo estatal órgano colegiado en el caso de la candidatura a presidente municipal en delicias corresponde a hombre tenemos 33 candidatas o para o para mujer 33 presidencias municipales que serán para candidatura de género femenino y 33 en el estado para género masculino en alguna excepción solamente es Juárez en donde se podría ser mixta la de un hombre o una mujer la participación en la contienda aquí en delicias es clarísimo es para para hombre la presidencia municipal es para hombre la diputación local perdón la diputación local es mixta ¿cierto? participación abierta donde puede participar cualquiera de los actores políticos que deseen hacerlo igualmente para la sindicatura bueno la sindicatura es para mujer porque debe ser el hombre mujer alguien más de los medios de comunicación del diario y que preguntarle si le afectan estas críticas de desbandada la salida de algunas personas representativas del panismo y los comentarios a los que se expone el partido a nivel estatal por los diferentes partidos públicos bueno para empezar ningún partido político puede presionar al pan porque el pan es el único partido político que funciona orgánicamente democráticamente y legado totalmente a sus estatutos y reglamentos por otra parte perdón la última otra parte de la pregunta señor yo creo que clarifica y en el momento oportuno la posición de actores políticos parece que eso es bueno para el partido clarificar de antemano donde está ubicado cada quien y eso creo que es virtud no nos da alegría que algunos desistan claudiquen o vayan por algún otro interés pero finalmente es parte de una realidad política de un partido que es abierto que recibe a los ciudadanos y que eventualmente puede estar sujeto a este tipo de presiones quiero confrontar esto con lo que pasa en el PRI pues allá están por debajo de la mesa pero a morir pleito fracturado acá por lo menos de cara a los ciudadanos discutimos discutimos las cosas el partido está fuerte el partido está unificado los liderazgos del partido entiendo en delicia y en el estado su rol su función y lo que representa al partido de sus decisiones y en su gran inmensidad de la militancia el respaldo a esta decisión una pregunta más para el ingeniero Mario Mata por favor se ha conocido y por propia voz ingeniero que tiene la intención de contener para la gubernatura del estado cuando en ocasiones anteriores usted lo manifestó que no no era pues su plan su proyecto porque el cambio y cuando las redes sociales se habla de mucho golpe entonces usted por muchas cosas que se han hablado ¿por qué el cambio ahora y por qué la decisión de seguir adelante? Yo creo que hay un mal detenido yo manifesté con el cambio de método de selección había la posibilidad de que se me incluyera en la encuesta y que me ponía a disposición del partido yo en ningún momento dije que iba a ser proselitismo que iba a trabajar por en sí sino que me ponía a disposición del partido ponía a disposición de mi trayectoria y fue lo que hice y en el golpe de la red social pues yo creo que ese tamaño es el miedo para cualquier tipo de elección a la que yo me vaya a postular creo que en Delicias hicimos un cambio radical voy a hablar de Delicias de antes y en Delicias que ahora vemos en las colonias el beneficio que se dio a la educación los más de 500 millones de pesos de Guapulia que es un récord que se ha hecho y muchas cosas más mientras estamos en la política sabemos entre más se sube más se sube no, eso no unido no me preocupa en ningún momento y yo creo que mucho el golpe de tío voy a hablar así ¿Alguna pregunta más compañeros de los medios? Si no es así queremos agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa y invitarles para que estén pendientes a la próxima convocatoria que les haremos llegar oportunamente Gracias a la próxima